Soy feo, feo, feo Yo despejo, yo no me veo Soy feo, feo, feo Yo despejo, yo no me miro Y si me miro, por mi suspiro Ay, que feo que soy Las chicas me dicen que feo Y cuando te veo me agarra la tosa Y otras me miran sorriendo Y me están diciendo que me romero por vos Las chicas me dicen que feo Y cuando te veo me agarra la tosa Y otras me miran sorriendo Y me están diciendo que me romero por vos Oh, oh, oh Qué feo que soy Oh, 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 oh Qué feo que soy Oh, oh, oh Qué feo que soy Oh, oh, oh Soy feo, feo, feo Yo despejo, yo no me veo Soy feo, feo, feo Yo despejo, yo no me miro Y si me miro, por mi suspiro Ay, qué feo que soy Las chicas me dicen que feo Y cuando te veo me agarra la tosa Y otras me miran sorriendo Y me están diciendo que me romero por vos Las chicas me dicen que feo Y cuando te veo me agarra la tosa Y otras me miran sorriendo Y me están diciendo que me romero por vos Repasión, 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 rep Feo, que feo, que eso es Feo, 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 feo Feo, 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 feo Feo, feo, que feo soy Feo, 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 feo Retiro soy Refeccionación Refeccionación Refeccionación